Me pasas tu nombre y dila si quieres a tus voces Yo tengo derechos, siento que tengo derechos No, no está por ahí el bar Así como tengo obligación, está por ahí El bar De defenderla Y creo que hay ley Gracias Me estaba comentando Ya, un pan y el ¿Vale? Espera, Tartu Que, por ejemplo, de la que te hizo esta relación Que es muy fácil que la persona vea, no es porque te vea y diga Es que este, ¿por qué hay mucha gente atrás de las rejas? Gente como esa ¿Cuál? Como la señora que no me dice Ah, es que esta persona, tengan cuidado porque no me acasas Porque es Yo voy a poner más calosito Como ves Exactamente Capaz de que suene en él Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bueno, pues como siempre Les damos las buenas tardes y la bienvenida a este su programa Defendamos tus derechos Que como todos los lunes lo transmitimos de las 5 a las 6 de la tarde Donde esperamos que cada día nuestra audiencia siga creciendo Ya que estamos tratando temas muy importantes para la ciudadanía en general Temas de Tipo social De corte social De tipo urbano En materia de procuración y administración de justicia En materia de seguridad pública Prevención del delito Y también la parte noble La parte que tiene que ver con el desarrollo humano Desarrollo de las personas En donde muchos compañeros Muchos amigos Han venido sumando a este gran proyecto Que es el proyecto de ustedes Y que los seguimos invitando Para que quien así lo desee Se integre al proyecto del Consejo Nacional de Derechos Humanos Que obviamente como su nombre lo indica Intenta Llevar a cabo un Un programa Una iniciativa Para Concientizar a la ciudadanía Para que de alguna manera Haya una apertura Personal y social Y que podamos Recuperar valores Sobre todo En esta gran ciudad Y en este gran país Que ya se perdieron esos valores Y mucho Por eso estamos invitando A nuestros amigos Como los que aquí tenemos presentes El día de hoy Que nos hacen Nos honran Con su presencia Para compartir con nosotros Experiencias Opiniones Comentarios Pero que al mismo tiempo También Los invitamos a ustedes Para que Hagan lo mismo En este programa Este programa es de ustedes Este es un Un foro ciudadano Es un espacio Que pretende Así llegar Su voz La voz de la mujer La voz de los jóvenes La voz de las personas Que de alguna manera Están olvidadas A los grupos Y sectores sociales Que realmente No tienen un espacio De participación Ni mucho menos Un espacio Donde puedan emitir Una opinión Pues bien Bienvenidos todos Gracias por estar aquí Le vamos a dar La bienvenida Pero aunque nada Nuestra querida Sandra Sandra Edith Quien ella Representa Preside una fundación Denominada Despertando conciencias Y sembrando valores La cual a través de esta Está haciendo un trabajo Muy interesante Muy importante Para los sectores Vulnerables Como son Los niños Las mujeres Los ancianos Y también Su trabajo Va dirigido A los jóvenes Ya que como su nombre Lo indica Lo que Ella y su equipo Pretenden Con este trabajo Que están llevando a cabo Es Despertar las conciencias De las personas Despertar las conciencias De los padres Trabajo mucho En las escuelas Con Ciertos sectores En donde A través de Actividades sociales Culturales Y pláticas Entre otras cosas Está Intentando Llevar ese mensaje A esos sectores Vulnerables Y en donde Está haciendo un gran Trabajo Al decir de ella Para prevenir Precisamente En un futuro inmediato El crecimiento De la delincuencia Por eso Este tipo De trabajo Social Tiene que ver Precisamente Con otro tipo De cultura Generar un cambio En la mente De las personas Y generar Una cultura En materia De prevención Del delito A través de un trabajo Social Como que está Haciendo Sandra Bienvenida Sandra Gracias Tenemos hoy El día de El día de De nuestra amiga Andrea Alejandra Ramos Que Es una invitada El día de hoy Donde Ella quiso estar aquí Con nosotros Para compartir con ustedes Un problema Que está viviendo Un problema Que tiene que ver Precisamente Con la La Falta De justicia En esta ciudad En donde Se da mucho La estigmatización La difamación Que muchos Actores sociales Sufren a diario Cotidianamente Y que desgraciadamente Cuando se va a denunciar Un acto de esta naturaleza A un ministerio público Pues definitivamente No se hace caso No se hace caso Y lejos de hacerles caso A los denunciantes A las víctimas Sobre todo mujeres Cuando desconocen Sus derechos Pues hasta Se les amaga En donde El MP Le dice Que si no se conduce Con verdad O que si No No acredita La imputación Que está haciendo En su caso Puede ser enviada A la casa De esa manera Se atemoriza mucho A la denunciante A la víctima Sobre todo A la mujer Que es una Parte De un sector Vulnerable Muchas veces Que también Es cierto Afortunadamente Estamos viviendo Ya en otra época En donde la mujer Está retomando Muchas cosas Se está empoderando Y donde hay muchas mujeres Que están llevando a cabo Una lucha En pro De este sector Y nosotros Compartimos esa lucha Y de alguna manera Precisamente Este proyecto Va encaminado A empoderar a la mujer A trabajar con la mujer Por y para la mujer Porque la mujer Para nuestra sociedad Representa la columna vertebral Y que es parte Obviamente Del crecimiento Social Y económico De esta nación Entonces Es importante Que todos Nos concienticemos Que las autoridades Se concienticen Para que Hagamos Un mejor papel Y que le demos Más espacios De participación A la mujer Bienvenida Alejandra Gracias Y nuestro amigo Nuestro querido amigo El periodista Francisco Medina Gutiérrez Quien Tiene una gran experiencia 30 años De experiencia Aproximadamente Como periodista Nos comentabas Francisco Y que actualmente Colaboras En un espacio Virtual Un Periódico Que se llama Al momento Noticias Es un espacio De difusión En donde Se publicita Todos los temas Relacionados Con Los asuntos Que tienen que ver Con esta gran ciudad Y los diferentes temas Pues te damos La bienvenida También Gracias Pues quisiéramos Comenzar Nuestro programa Que nos comentes Acerca de los Grandes temas En los que tú Has estado inmerso En donde Has hecho una gran Investigación Y sobre todo Por los últimos Acontecimientos Que se han estado Dando En el interior De la república En algunos estados Donde Las lluvias Estos huracanes Han estado Asuntando de manera Tenaz Contundente A estos Municipios Y estados ¿Qué es lo que nos Tienes que decir En cuanto a eso Yo creo que Lo más importante Después de todo Lo que pasó De estas dos Tormentos Bueno Por un lado Un huracán Por otro lado Una tormenta Que fueron muy Atípicas Se le llama Porque no Tenemos más de 50 años Que no se había presentado Una Una situación similar Pues pegó Por dos lados Y hubo estados Severamente afectados Uno de los principales Fue Guerrero El otro fue Oaxaca Veracruz También estuvo muy dañado Y por la parte norte Sinaloa Que también Resultó Afectada Pero lo importante No es tanto Los daños Que se causaron Sino ¿Qué es lo que está pasando Después de? O sea La ayuda Que se está pidiendo Toda la gente Que haya aportado Alguna Alguna Despensa Algún apoyo O algo Muchas veces Existe el temor De que realmente Lleguen estos recursos ¿No? Pero es un temor Fundado Sí, claro Eso lo tenemos Claro Desde el sismo Del 85 Y lo podemos Comprobar Porque mucha De la ayuda Que llegó Del extranjero Al poco tiempo Ya se estaba Vendiendo En Tepito Dentro de la Falluca ¿No? Y había latas Que decían Este apoyo Del gobierno De tal país ¿No? Entonces Eso es Lamentable Que esté pasando Las tiendas De campaña Que mandaron Países Por ejemplo Como Suiza En el 85 También Se estuvieron Este Vendiendo De manera Pues Muy Este Dañina Para la gente Que la necesitaba ¿No? Ahora ¿Qué es lo que está pasando Con la ayuda Que se está Llevan Mandando A estas zonas Afectadas? Se le ha estado Sugiriendo a la gente A organizaciones Civiles Que lo hicieron Así como El Consejo Nacional De Derechos Humanos Así como La hermandad De la fraternidad De los plateados De fútbol americano Del Politécnico Como La misma Universidad Nacional Autónoma De México Y como Algunas redes sociales Que pedían Que en las latas Le marcaran Con tinta indeleble Que era ayuda Para llegar A estas zonas ¿No? Pero bien dices ¿No? ¿Por qué está El temor De que la gente Exactamente Porque no hemos Sabido que estamos En un país Donde la corrupción Es tremendamente grande ¿No? Nos comentabas Yo me recuerdo Que comentabas Que en una ocasión En un estado Del norte De la república Uno de los presidentes Municipales Una vez que no hubo Lluvía Se estaba muy preocupado Porque no iba a tener Recursos ¿Y eso por qué? Porque al momento Que se hubiera tenido Recursos Que hubiera tenido Afectación Iba a tener Iba a pedir Que su municipio Fuera destinado Como zona De desastre ¿Para qué? Para tener Acceso A recursos Del Fonden Y estos recursos Del Fonden Realmente llegan A su destino Esa es la pregunta Que todos estamos Haciendo ahora ¿Cuánto dinero Está, digamos Diciendo el presidente Que se va a mandar Ya pidió Que se haga Una revisión Del presupuesto Para que Se le signen Más recursos Exactamente Para eso Para que se pueda Ayudar a esta gente Gente que perdió Su patrimonio Gente que perdieron Casas Que perdieron todo Lamentablemente También hubo El desgajamiento De un cerro Que pues realmente Pues cayó Sobre lo que era Un poblado Todavía hasta la fecha Se teme Que existan Más de 90 personas Ahí Todavía atrapadas Pero lo importante Es ver De qué manera Hacer que los recursos Del Fonden Sean realmente Aplicados Yo creo que Organizaciones como esta Como el Consejo Nacional De Derechos Humanos Deberían Abogar Porque hubiera Una fiscalización Un grupo Que realmente Fiscalizara Cada peso Que se asigne Sea realmente Destinado A una causa Que va a ser Eso es lo que Realmente ahorita Es lo más importante Yo creo que Desde aquí Desde el Consejo Se podría Hacer un llamado Para que se crearan Comités de vigilancia Para que los gobiernos Den cuentas claras De cuánto es lo que recibieron Y cuánto es lo que gastaron Y como dicen Papelito habla Con papelito Con facturas Y todo Hacer auditorías De lo que se está entregando Que no vaya a ser entregado A la empresa Del familiar Tengo un familiar Que es contratista Ah pues va El contrato Para él No Que realmente Se le dé Una transparencia A estos recursos Yo creo que Una de las ventajas Que ahora tenemos Es exactamente Eso Que las redes sociales Se han convertido En una fuerza Para poder Vigilar Que todo esto sea Muy bien Fíjate que mencionas Algo muy interesante Muy importante Porque Finalmente Los mexicanos Sabemos que estamos Inmersos En una situación Muy difícil Sobre todo En donde Y aclaramos Este programa Y este proyecto No pretende Deslegitimar Ni denostar a nadie Pero si hablar Con una verdad Con una realidad Para llegar a una propuesta Congruente Entonces Desgraciadamente Ha crecido mucho Lo que tiene que ver Con la corrupción El desvío De fondos Y recursos públicos El abuso De poder De muchas formas Y en todos los niveles En donde El ciudadano común Se pregunta Bueno ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No hay quien parezca No hay quien nos ayude Porque muchas veces Inclusive Platicando yo Con algunos Amigos Actores sociales Líderes sociales Importantes Me decían Pues es que En alguna ocasión Hasta hemos sido Amenazados de muerte O en alguna ocasión Hasta por defender Una causa Nos venden a la cárcel O nos denostan Ante la opinión pública Te estigmatizan Porque estás defendiendo Una causa Porque estás lastimando Intereses De algunos Grupos ¿No? Y que si bien es cierto Y siempre lo reiteraremos Pues afortunadamente Tenemos también buenos Buenos servidores públicos Que tienen conciencia Que son honestos Conozco algunos En donde Estas Estas personas Pues están haciendo Su trabajo Están apoyando Están haciendo Lo que deben hacer Las cosas No se están Intenteciendo Como otros Que sí lo están haciendo Entonces Yo creo que nosotros Tenemos que apostar Primero que nada Precisamente A crecer Como ciudadanos Como entes sociales Como miembros De una sociedad En donde Decíamos hace rato Desgraciadamente Se han perdido Muchos valores Pero en donde Nosotros Estamos haciendo Un esfuerzo Junto con otros amigos Otras fundaciones Otras ONGs No solamente Defensoras de Derechos Humanos Sino De otros rubros Que trabajen Obviamente con la sociedad Estamos haciendo Un gran esfuerzo Para generar Una gran red De ayuda De apoyo De concientización Hacia la ciudadanía Y en donde queremos Mandarle un mensaje Al gobierno De que No están solos Y no están solos En muchos sentidos De que sí hay Hay una sociedad Vigilante De que hay una sociedad Consciente De que hay una sociedad Que está creciendo Intelectualmente Que está despertando Que no está de acuerdo En muchas cosas Que están pasando Como el asunto De las reformas No estamos de acuerdo En las políticas públicas Que han estado implementando Como la del Sexenio pasado Una política Que apostó A la guerra Contra el narcotráfico Y que Resultó en Casi 60 mil muertos En la República Mexicana Entre otras cosas El crecimiento Precisamente De esta actividad Entonces Lo que nosotros Pretendemos hacer Es Precisamente Ir integrando El tejido social Para hacer propuestas Que realmente Vayan encaminadas A dar soluciones Problemáticas Y que si bien Es cierto Muchas veces Nos quejamos Denunciamos O declaramos Ciertos Casos Ciertas Problemáticas También estamos Después a la propuesta A ir de la mano Con los buenos gobernantes A ir de la mano Con los buenos Legisladores Para Estructurar Para construir Otro tipo de aparato Tanto judicial Como administrativo En México Y que Los ejecutivos El federal Y los estatales Realmente Le den la oportunidad Y se den la oportunidad De ellos De trabajar con la sociedad Que le den la oportunidad A este tipo de proyectos Que pretende Coadyuvar Con Los conciudadanos Y con el gobierno Con todo el aparato Gubernamental Con todo el estado Para que saquemos adelante Muchas problemáticas Que como se ha visto En situaciones De desastre Pues la sociedad Se organiza De manera Automática Ese sentimiento De ayuda De apoyo Patriótico En donde Nos hermanamos En una tragedia Donde se vio En el 85 Y se ha visto En otro tipo de eventos Donde se ve hoy Pero desgraciadamente Hay gente Que no tiene Escrúpulos Y es cuando Esta gente Se hace gobernantes O los mismos civiles Que Lo mencionabas Hace un momento Pues llega la ayuda Y ellos se quedan Con gran parte O lo desvían Van los trailers Sobre la carretera Se desvían Hacia el poblado Dejan la mercancía Y ahí la guardan Por meses Pasa todo eso Se enfría la situación Y al rato Ya ves un nuevo rico En el municipio O en la ciudad Depende de donde De quien sea Quien se está apoderando De esto Inclusive Algunos gobernantes Apuestan a esto Y lo guardan Para que en época De campaña Lo sacan Y lo regalan Para generar Voto duro O sea es terrible Es una situación Que desgraciadamente Nosotros decimos Que es la naturaleza Humana ¿No? La falta de conciencia Y del abuso ¿Cómo vamos a Cambiar esto? Bueno pues Definitivamente Nosotros consideramos Que es muy difícil Porque ya casi Es una cultura La cultura de la impunidad La cultura del abandono Del abuso Así es La cultura de la corrupción ¿Cómo le entramos? ¿Cómo lo hacemos? No nos queda más Que realmente Fusionarnos Trabajar juntos Por ejemplo Nosotros estamos Llevando a cabo Un programa De capacitación De información De investigación Que pretende Precisamente Darle los elementos Y las herramientas A la ciudadanía Para que aprenda Para que conozca Para que se informe Para que debata Y para que proponga Con razón No que proponga Sin razón Porque a veces La ciudadanía Estaba yo Leyendo una nota En donde En cierta delegación Un ciudadano Le hacía un reclamo A una diputada En donde le reclamaba Que la incidencia Delictiva La inseguridad Que se vivía En esa demarcación Era producto De su ineficiencia De su falta De trabajo Entonces Bueno pues Me permitía hacerle Una observación Y le decía yo Que el asunto De la seguridad Pública No le toca Al jefe delegacional Ni al diputado Que obviamente Eso es competencia Hablando del Sistema federal Que no somos municipio No le toca Al jefe de gobierno Sistema federal No le toca A la delegación Y mucho menos A un diputado Lo que si puede hacer Un diputado Es en su calidad De representante Popular Subir una iniciativa De ley De reformar La ley respectiva O en su caso Subir un punto De acuerdo Al pleno Para que Haya una Una derrama De recursos Mayor a la que Regularmente hay O para que Se le exija Al jefe delegacional Que se coordine De mejor manera En materia De seguridad pública Con el jefe de gobierno Con los cuerpos De seguridad Con el jefe de seguridad Pública Y que trabaje Un poco mejor Con la policía Que tiene a su cargo Que es la policía Auxiliar Es una policía Delegacional Entonces Son aspectos Son situaciones Que el ciudadano Tiene que conocer Y que desgraciadamente Nos encontramos Con que realmente El ciudadano Hombre o mujer La ciudadana Muchas veces No conocen Los mínimos Derechos Que tiene Y sobre todo No conocen Las responsabilidades Que tiene Determinado Servidor público Por eso Nos estamos Nos estamos Dándonos A la tarea De llevar Esos pequeños Talleres Cursos Pláticas Con ciertos Ciertos sectores Quienes estén Interesados Y hago la invitación Para que Se informen Estamos Elaborando Dípticos Trípticos Poyetería Para hacerles Haciendo Público Llevar a cabo Este tipo De acciones Que ya estamos Mencionando El abuso De poder La corrupción La impunidad Todo esto Por eso Trabajando Y generando Proyectos Es como Vamos a A mejorar Esta situación Porque Nosotros No estamos Apostando A que Tengamos Una sociedad Que Salga a las calles Con armas Que ni las hay Pero cuando hablo De armas Hablo de tubos Palos Como lo hacen Algunas personas Momas Molotov Que no estamos De acuerdo Tampoco Con eso O sea No apostamos A eso Porque eso Todavía es más Deplorable Para nuestra sociedad Que mensaje Estamos enviando Hacia el exterior A nivel internacional En todos los sentidos Tanto en materia Educativa En materia Seguridad Pública En materia De procuración De justicia En materia De desarrollo En todos los sentidos Estamos enviando Mensajes Pues muy Preocupantes De por sí Nuestra economía Y nuestra imagen A nivel internacional Está como está Y ahora Con todo lo que está pasando Con este asunto De la CNT De la Coordinadora Nacional de Trabajos De la Educación Pues que No nos dejan parados Y que si bien es cierto Que cierto sector De esta coordinadora Lo hace de una manera Loable Digna Honesta Justa También hay gente Que se está Subiendo a este Movimiento Para sacar Prebendas Para negociar Para sacar Beneficios O para Deslegitimar El mismo movimiento Y que reiteramos No estamos de acuerdo En cómo se están Haciendo esas cosas Pero también Es cierto Sí Que es la única Maniera que le queda A la sociedad Para elevar la voz Para hacer una protesta Porque desgraciadamente Precisamente hablábamos De Los procedimientos Legales O las vías Judiciales Donde Ya no nos dejan Otra alternativa Porque finalmente Esas reformas Pues Decíamos hace unos momentos Platicando con un amigo Pues ya están planchadas ¿Sí? Ya se hizo el cabildeo Ya se hicieron los acuerdos Ya está todo ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno Tendríamos que organizarnos Para buscar Algunas propuestas Que sean viables Y sentarnos Con sus aparatos Legislativos Para hacer propuestas Y que Esas reformas Sean más suaves ¿No? Nosotros quisiéramos decir Para que no pasen Pero Estamos muy conscientes De la situación Y precisamente Por eso A los sectores sociales No nos queda otra Más que salir a la calle Que nosotros No lo haremos ¿No? Pero que hay ciertos sectores Que están apostándole a eso ¿No? Viene la reforma energética Viene la La reforma Hacendaria Entonces Es importante que nos informemos Cómo nos va a impactar Directamente a nosotros En nuestro bolsillo En todos los sentidos Y que de alguna manera Se vislumbra un panorama Desolador Por el asunto de Pues la entrega De 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 nuestros Sectores productivos Industriales A las transnacionales Es un gran tema Este asunto De las reformas Y de los De De Futuro Económico De México ¿No? Que ya lo estamos viviendo Pero bien Retomando el tema De la inseguridad Que Que estábamos Comentando hace un rato Y que tiene que ver Con el asunto Del desvío De las aportaciones De las donaciones Que hacen No solamente Organizaciones sociales Como mencionabas También lo están haciendo Empresas Pero obviamente Las empresas Que bueno Va un aplauso Para las empresas Que lo están haciendo Pero También es un Plan con maña Desde nuestra opinión ¿No? Donde Están donando A partir de Acuerdos A partir de Prebendas Que se les Están dando Y se les han dado Siempre a este tipo De empresas Y que De cualquier manera Viene La otra parte Hay quien se va a quedar Con un porcentaje De esas donaciones De esos envíos Que se están dando A estos estados Que ya se mencionaron Que tristemente No lo podemos Evitar Tú decías Haría falta Una verdadera Organización ciudadana Pues sí Pero primero Hay que estructurar Una gran red ciudadana No solamente En el Distrito Federal Sino a nivel república Más consciente Más participativa ¿No? En donde Reitero Podamos establecer Acuerdos De colaboración De participación De apoyo Con las dependencias Gubernamentales Donde precisamente Puede haber filtros Para que este tipo De cosas Que se están sucediendo No sigan sucediendo Y que esta ayuda Que hoy Tanto necesitan Nuestros hermanos En los diferentes estados De la república Sobre todo Guerrero Pues que realmente llegue Que les llegue A cada familia Que lo necesita En cada momento Y es diario Porque la gente Come diario Y los insumos Se acaban Los comestibles Se acaban Entonces es importante Que hagamos Esa gran red de ayuda Pero también De fiscalización De estos recursos Invitar a nuestros gobiernos A que tomen Más en cuenta Esta parte Que ellos Tomen la iniciativa Para que haya Una verdadera organización Y vigilancia De estos recursos Entonces Esa es la invitación Que estamos haciendo A todos y cada uno De nuestros amigos Que nos están contactando Vía internet En este momento En que estamos en vivo Y en los siguientes momentos En que emitiremos Este programa Vía youtube Y que lo haremos Llegar a diferentes instancias Y en diferentes momentos Pues los invitamos A que ustedes también Nos ayuden a hacer Esa promoción De ayuda Para la gente Los damnificados De los estados Pero que también Nos ayuden A concienciar a la gente Para que nos volvamos Una sociedad Más demandante Más informada Y más participativa Pues bien Vamos a un pequeño corte Para que los patrocinadores Tengan la oportunidad También de darse a conocer Y regresamos En unos minutos En uno dice Que se fue la señal Cuando se les vaya la señal Eso lo pueden decir en vivo A que presionen F5 En su máquina Y la que ponen A veces es un fallo En el internet Entonces cada vez Que se llegue a trabar Que presionen F5 A todos modos Yo ya se lo puse En el chat Lo puse Presiona F5 No para que 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 Pero te aviso Para que Así les puede No se ve Pero se hace No Si les va Totalmente Lo señaló No sigue grabando Lo que les tiene Que se puede Pero no señaló Estacional Sí Pero ¿Se van a señal? Dice Ups Si ahora los veo Ya no se van a explicar Es que Con internet Depende de donde estén Los van a sacar Si están con la máquina Pero puede volver A ver Sí O sea ¿Cómo les explico? Si puede ir la señal Es como cuando estás En el Face En el celular Y de repente Se te va Pero este mensaje Lo puso después De que llegó la señal No No La de señal Nosotros sí tenemos señal Nosotros ya estamos transmitiendo Ahí ya tenemos la señal Y piensa Que es el canal Tú le tienes que decir Por Tú le tienes que decir Por cuando Este pati Ya nos llegó Tu mensaje Nada más presiona F5 Para que pueda Seguir bien ¿Cómo soy máquina? Yo ya se lo puse En el chat Pero cuando se trama Con F5 En celular No sé ¿Cuánto tiempo dura esto? Opaquenlo Opaquenlo Que sigan Uy A veces No No ¿No? Sí que ya no Sí Para que no nos vayamos Totalmente con él Después de nosotros A mí me gustaría Hablar ya Más un poquito Al final Acerca de Ya el trabajo ¿Quién sigue? Al final No, yo creo que ahorita No Como tú quieras No, no, no Te estás hablando Más así Sabía que tienes un pánico Entonces Entonces En el siguiente Ya entra el último ¿Qué pasó? Ahí En este momento Están escuchando las voces Gracias Ok, gracias En este momento Están escuchando las voces Estamos en corto Ahorita Pero si Siguimos escuchando Las voces Pero si Siguimos escuchando Las voces A ver hijo ¿Me estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz? A ver Este No lo vemos ¿A ver? Sí ¿A ver? A ver ¿Me entiendes? ¿Qué vas a escuchar? Como que te has cañado Sí No, si te escucha Sí lo escuché Sí lo escuchamos O sea Ya cortaste Pero seguimos escuchándonos Canto Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad civil Gracias Bienvenidos nuevamente Al parecer Tenemos una falla técnica Nos están reportando Dos problemas El primero es que cuando estamos en transmisión Se va la señal Bueno, los queremos invitar a que cuando se les vaya la señal Nosotros sí seguimos transmitiendo Pero tal vez por la vía que ustedes tienen Está fallando Por favor aprieten F5 Cuando se vaya la señal Esa es una Otra Nos están reportando que a pesar de que entramos ya A comerciales Y ya hicimos corte Se sigue escuchando también la señal Bueno, por ese lado ofrecemos una disculpa Ya están trabajando sus técnicos en esa parte Gracias Pues bien Continuamos con nuestro programa de hoy Y obviamente Hablando de derechos humanos Que este Este proyecto Es precisamente va dirigido A la defensa y promoción de los derechos humanos Y una parte muy importante En materia de derechos humanos Es la que tiene que ver con la Procuración de Justicia La Procuración de Justicia en México Que es un tema muy álgido Es un tema en el que se tiene que trabajar En el que el Estado Tiene que trabajar mucho nuestros legisladores Porque como sabemos Hay mucha gente inocente en la cárcel Hay mucha gente Que de alguna manera Por intereses perversos De Particulares O de servidores públicos Puede ser un policía Un ministerio público Un inspector X Por no estar cómodo Con una situación De un Luchador social Pues Fabrican delitos Fabrican delitos Y muchas veces también Por cuestiones circunstanciales Desgraciadamente a veces Nos toca estar en una situación En donde sucede un problema Y hay gente que va pasando Y el policía Sea preventivo judicial Pues con tal de demostrar Que está trabajando Aprende a este ciudadano Y lo hace partícipe O responsable De ese delito En donde Solamente por cumplir Y por quedar bien Con su jefe inmediato Sus jefes Pues en un momento dado Esta persona Queda encuadrado Dentro de ese delito Y es enviado Inclusive al reclusorio Hay muchas personas Hombres y mujeres Que están Cumpliendo sentencias Inclusive Algunos muy largas Por estas situaciones Esta es la impunidad En la que desgraciadamente Se vive En esta gran ciudad En donde los aparatos Judiciales Y de procuración De justicia Realmente No funcionan A favor De 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 las personas Que están reclamando Una verdadera justicia Muchas veces Obedecen a intereses De grupos O personales Económicos Políticos Etcétera Tristemente Esa es la situación Que se vive En esta gran ciudad Y en este país Precisamente por eso Estamos haciendo la invitación Para que la gente Conozca más sus derechos Pues el día de hoy Tenemos a una invitada Es una mujer Común Como cualquier ciudadano Como usted Como yo Donde Convivimos diariamente Y en donde nos enfrentamos A una actividad laboral Comercial La que hagamos Y en donde ahí Ahí nos puede sorprender Este tipo de situaciones De injusticias Tal es el caso De nuestra Amiga Que hoy se presenta A denunciar Un hecho Que atenta En contra De su integridad Moral De su integridad Como mujer De su integridad Como ciudadana Y en donde Se le denosta Se le estigmatiza Con un infundio Que tiene que ver Decíamos Con el asunto De la Procuración De Justicia ¿Qué es lo que va a pasar Con el problema de ella? Bueno Esos precisamente Son ejemplos Que queremos poner Para que ustedes Vean Cómo Está funcionando Esto O cómo no está funcionando Y que también Ustedes sean partícipes Pues bien Alejandra Adelante Coméntanos Cuál es el problema Gracias antes Por invitarme Muchas gracias A tu programa Mira Estoy un poco molesta ¿Por qué? Porque aquí en nuestra ciudad Como tú lo mencionas Hay mucha gente Atrás de las rejas Que es inocente Por gente Como la que yo Yo este Yo traté hace dos semanas Yo iba caminando Por la calle Con dos conocidos Y uno de ellos Saluda A una persona Mujer Al otro día Se me llama Por teléfono Y me dice Esta persona ¿Qué crees? Dice Fulanita ¿Verdad? Fulanita Este Dice Que tú Te dedicas a robar Flacas Y que tengamos cuidado Contigo Claro que esta persona Es mi amiga De casi toda la vida Me conoce perfectamente Sabe quién soy Entonces este Pues nada más Lo que hizo fue Echarse a reír ¿No? Pero a lo que voy Si no hubiese sido Mi amiga Que no me conociera Que fuera por ejemplo Una persona Con la que yo trabajo ¿Cómo me hubiese pegado? ¿No? Laboralmente Ahora Ese es por un lado Por el otro Sé que En nuestro país Hay Así como hay Obligaciones También hay derechos Y siento que tengo Un derecho Y creo en las leyes Y creo que Que esto no tiene Que quedarse así ¿Por qué? Porque me dañó Moralmente Ajá Moralmente Estoy muy molesta Porque gente como esa Nada más de decir Ay es que tengan cuidado Con esa persona Porque se dedica A robar placas Porque es una delincuente Porque ella estuvo En la cárcel ¿Y si has estado En la cárcel? No claro que no Por supuesto que no Jamás Soy una persona De trabajo día a día Y puedo demostrar Quién soy yo Y la gente Que me conoce Y también es así Que tienes el valor De presentarte Públicamente Así es Y denunciarlo Así es Si tú hubieras dado Que temer No lo harías No lo haría Por supuesto Ajá Entonces este Me acerco a ustedes Para que No conozco Al cien por ciento De leyes Pero sé que las hay Ajá Y sé que tengo derechos ¿No? Claro Entonces este Me acerco a ustedes Para que me orienten Me asesoren Y me digan ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por supuesto Porque gente como esa Como esa mujer Hay gente inocente Atrás de las rejas Pagando Algo que no hicieron ¿Y por qué esa gente Está atrás de las rejas? Por ignorancia a veces Ajá Entonces Por eso estoy aquí Este Para que Me ayude ¿No? Muy bien Alejandra Pues afortunadamente Es un caso Sencillo Jurídicamente hablando Pero que Como bien lo dices tú Afecta Tu imagen pública Así es Es un daño moral Que se está causando Y que por supuesto Afortunadamente Nosotros tenemos Un equipo de abogados Que lo vamos a poner A tu disposición Gracias Igual que ponemos A disposición De la gente Nuestros amigos Los ciudadanos Para cualquier asunto Que se te pueda orientar Se te pueda canalizar Se te pueda asesorar Y hacer el acompañamiento Para que en su caso Si tú así lo deseas Se inicie la evaluación Previa correspondiente En contra de quien Resuelta responsable Y que de esa manera En un futuro cercano Pues que no te sorprendan Que no vayan Estas personas U otras A querer llevar a cabo Una situación De extorsión O de condición O de amenaza Sobre tu persona Toda vez que ya vas A tener una averiguación Previa A un antecedente jurídico Que te va a respaldar Donde tú estás denunciando Hoy este tipo de actos En contra de quien Resuelta responsable Reitero Porque puede ser Uno o dos personas Las que sean Y que de esa manera También y como lo estás Haciendo el día de hoy Estándote valientemente En ese espacio A hacerlo público Porque no eres la única Desgraciadamente Nuestro pueblo mexicano Pues tiene esa cultura Mucha gente Tiene esa cultura De desacreditar A los demás Y se les hace fácil Y se les hace fácil Es otra cosa Hablábamos de valores ¿No? Donde estamos perdiendo Esos valores Donde ya no se respeta A las personas No se respeta La integridad De las personas Y que no solamente A veces Violentando físicamente En contra de De una persona Sino Con un infundio Con un chisme ¿No? Con un Una imputación falsa Donde se encuadra Ya un delito Como tal Y eso te pega Toda la vida A veces se ve muy sencillo ¿No? Ay es que dijeron No me importa Porque yo no soy Porque yo no lo hice No Por eso nuestro país Está como está Porque no decimos Bueno Hasta el día de hoy Se acabó esto Y por eso hay normas Y por eso hay reglas ¿No? Fíjate bien Estás tocando un tema Que nos lleva a otro Pero que es medular Y es Es muy importante Hablábamos de los valores Precisamente Por ese tipo de cosas Nosotros perdemos Muchas oportunidades Como mexicanos Como ciudadanos Como hombres Y como mujeres Y metiéndonos Un poquito más Todavía a otro tema Por ejemplo El asunto De la integridad En la mujer Hablando de la mujer ¿No? En el hombre La cultura que se tiene En este país Es Pues El hombre Por Convivir O interrelacionarse Con Un sinnúmero De mujeres Ups Pues es un hombre Es un Wow O sea Esa es la cultura Hasta se le Aplaude Que padre ¿No? Ah pero la mujer Cuando la mujer Es denostada Y cuando la mujer Se le Se le conoce O se dice Que es una mujer Que interactúa Con varios hombres Como se le denostan ¿No? Como Se lastima Su imagen Entonces Ya le dan Otro 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 nombre Otro calificativo Vulgar Entonces Desgraciadamente Hablamos aquí De la cultura En ese rubro En cuanto a la mujer En cuanto al hombre Donde no se respeta La integridad De la mujer Y en donde muchas veces De esa manera Se le lastima Y es ahí donde la mujer Tiene que trabajar mucho Para recuperar Sus espacios Para recuperar Sus fortalezas Y para demostrar Que La mujer es digna Porque lo es Por supuesto ¿No? Pero que además También tiene Los mismos derechos Que el hombre ¿No? Desafortunadamente Decimos Bueno esta es nuestra cultura Y así se nos ha enseñado ¿Sí? Por un lado Hay quien lo aplaude Por otro lado Hay quien no lo hace Pero cuestión de criterios Cuestión de enfoques Y nosotros Pugnamos Porque la mujer Crezca Que crezca Que se empodere Que retome espacios Y que Conquista Más espacios En esta sociedad Adelante Brisco Sí Yo quiero hacer un comentario Acerca de lo que Estás diciendo Es muy Importante Recalcar Que Desgraciadamente La cuestión De los valores Se ha perdido En nuestro país Y esto Es a raíz De las reformas Educativas Que se han dado Que han sacado Todo lo que es Relacionado A valores De los libros De texto Ya no hay una Materia de educación Cívica Como la que llevamos Nosotros Cuando Estuvimos en la primaria No hay Una enseñanza De valores Pero también Otro Que es más importante Y preocupante Todavía es Que tampoco Dentro de nuestros Hogares Ha habido Ese respeto A estos valores Y voy a esto Decías tú Que Cuando un hombre Es mujeriego Y todo Es aplaudido Pero cuando una mujer Muestra una cierta actitud Es calificada De una manera Muy diferente Así es Y otra de las cosas Que hemos Permitido Desde nuestros Propios hogares Es Si mi hijo Es un mujeriego Lo voy a aplaudir ¿Sí? Pero Si El esposo De mi hija Es como mi hijo Lo voy a acusar Y lo voy a tratar mal La conveniencia Exactamente Entonces Ahí es Ahí es donde Tenemos que tener cuidado Con estos valores Si nosotros Vamos a Ser permisibles Con un hijo Mujeriego Borracho Golpeador Lo que tú quieras Creo que No podemos Lanzar Una piedra Contra alguien Que está Haciendo Sofrentar Una de nuestras hijas Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Bueno Tener exactamente El valor De Si tenemos Un hijo Que es Mujeriego Borracho Como te digo Pues Castigarlo Y hacerle Ver el error Y hacerle Pagar el error ¿No? O sea Mi hijo Eres mi hijo Pero sabes que Te vas a ir a la cárcel Porque golpeas a tu mujer Y sabes que hijo Te vamos a quitar A los hijos ¿Por qué? Porque golpeas a tu mujer Y yo voy a apoder A tu esposa Si realmente Si realmente Empezara a pasar Eso Creo que Empezaríamos A acabar Con todo esto Ahora En cuanto al caso De aquí De nuestra compañera Yo creo que También es importante Tener mucho cuidado Con la gente Con la que Hay un momento De relacionarnos O que se puede hacer algo Porque la gente Siempre busca La manera De atacar A la otra Por egoísmo Por vanidad O por simple hecho De que Es que le voy a hacer daño ¿Sí? Entonces Exactamente El asunto De los valores Es algo importante Es algo En lo que Yo creo que Se debe trabajar Yo creo que Insisto Yo creo que La comisión Este Consejo de Derechos Humanos Podría tener Ese Ese plus ¿Sí? De realmente Tener un taller Acerca de Rescatar Estos valores Darle más 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 Exactamente Para evitar Con todo esto Y realmente Empezar desde El núcleo Que es el hogar Ir a los hogares Y saber que Aquí están los valores Es lo que tiene que hacer Y tener Tratar de llevar Una vida un poco Más 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 Honesta ¿Comentarios? ¿Algo comentario Que nacerá al respecto? Yo Adelante Bueno Pues sí Aquí retomando Los temas De los que ustedes Han estado hablando Pues más que Obligar A mí me gustaría Hacer una invitación Al gobierno A adquirir Una visión Y un rostro Mucho más humano Mucho más orientado A las causas sociales Y bueno Hablar de temas Como la estabilidad Económica La educación La seguridad Obviamente siempre Enfocados Desde un punto De vista De los derechos Humanos Nosotros Ese precisamente De lo que tú Has hablado Francisco Son temas En los que nosotros Estamos sumamente Comprometidos Invitamos a la ciudadanía También a que sean Más analíticos Más concienzudos Más determinados Más emprendedores Y obviamente Todo esto lo estamos Haciendo mediante temas Y análisis Que se están haciendo Desde los diferentes Sectores Nosotros no estamos En contra de las reformas Pero si creemos Que nos han quedado Cortas a todos Los ciudadanos En todos los temas Uno de los temas Muy hablados Es la reforma educativa Que yo en lo particular Me gustaría Que fuese más enfocada Realmente en lo que es La educación Temas que se han impulsado En otras legislaturas Y que no han pasado Como el tema De la cultura De la legalidad Que yo considero Que es un tema Muy importante Que deberíamos De volver a retomar Que es En la asamblea legislativa Y en nuestras diversas Instituciones Que tenemos Donde deberíamos De empujar Pero todo esto Requiere de Más compromiso También de la ciudadanía Así es Informarles también A ustedes Que estos temas De los que ustedes Están hablando Ya se están tratando Ya se están estructurando Diferentes foros Seminarios Y ¿Cómo se les llama? Talleres Talleres Donde hablamos de eso De la seguridad pública De la prevención Del delito Del desarrollo social Y humano El empoderamiento De los diferentes Sectores sociales Entonces una vez más Nosotros convocamos Y hacemos la invitación A que sigan participando A que se sigan integrando Y por qué no Que también ustedes Sean parte De este gran proyecto Que también es Su proyecto Sí, claro Por supuesto Y tienes mucha razón Sandra Cuando mencionas El asunto De la reforma educativa Que finalmente No fue una reforma educativa Es una materia Una reforma laboral En el ámbito educativo Ojalá y realmente existiera Una reforma educativa Que apostara Realmente a incentivar A los maestros A profesionalizar A los maestros A generar otro tipo De dinámicas Porque también Hay que decirlo Hay una corrupción Increíble Al interior De los sindicatos En este caso Tanto el El sindicato nacional De los trabajos De la educación Como la coordinadora nacional Que son docentes Diferentes Pero van a lo mismo A lo mismo A la educación Entonces Que realmente Hay una reforma Que sí, claro Por supuesto Pugnamos Porque se les mejore La posición laboral Y económica De los maestros Pero sobre todo Que se haga conciencia Y que se les capacite Realmente Que se instrumenten Mecánicas Que obliguen En un momento dado Realmente Al maestro A cumplir Para lo que estudió Para educar al niño Porque desgraciadamente Precisamente Por eso hoy tenemos Ya un gran Ejército De ninis Pero la culpa No lo tienen No lo tienen Los ninis como tal La culpa Por un lado Es De los padres Porque viene Y surge De una mala educación En el seno familiar Desde lo que Tiene que ver Con la desintegración Familiar Hasta la desintegración Social Precisamente En la pérdida De valores Luego entonces Nuestro estado Nuestra sociedad Tenemos que apostarle Nuevamente A la educación Si nosotros Queremos generar Un cambio Una mejora En nuestra sociedad No lo vamos a lograr En los próximos Cinco Ni diez años Si el estado Se pone las pilas Si nuestro gobierno Realmente apuesta A esto Si la sociedad Se organiza Si trabaja Si vamos juntos Si podemos apostarle Y debemos apostarle A la educación Porque ese es el factor Fundamental Que nos va a llevar Realmente Que va a llevar A nuestra sociedad A tener logros A crecer Pero desgraciadamente Vemos que nuestro Gobierno A nuestros gobiernos No le están apostando A eso Entonces Ojalá Y esos buenos políticos Que esos buenos gobernantes Los que están en el Senado En la Cámara En la Asamblea En las entidades estatales En el gobierno federal Que los que si quieren Tener un México mejor Que le apuesten A la educación Si Que se hable Con el presidente De la república Que se hable Con el jefe de gobierno Que se hable Con la CONAGO Que es una confederación Nacional de gobernadores Y que Pues no solamente Que vayan a defender Sus intereses Sus espacios políticos Que realmente Hablen de verdaderas Ofertas en materia De políticas públicas En cada entidad A nivel federal Que suman Verdaderas iniciativas Y reformas A las diferentes leyes Para que mejoren Para que mejore La vida De cada sector social Entonces Hacemos esa invitación A que ustedes Como ciudadanos También eleven la voz Pero no No con Bobas Molotov Ni con Macana Ni con nada de eso O sea Concientizándose Informándose Logrando los espacios De participación Y de proyección En nuestras demandas Como son En este caso Las redes sociales Que qué bueno Que hoy las tenemos Que son un instrumento Importante Increíble Y poderoso Para que nosotros Los bien utilicemos Porque hay gente Que se mete al face Que se mete a las redes A tuitear Pero solamente Para denostar Para estigmatizar Para descalificar A los demás Eso O sea Para qué perdemos el tiempo Seamos constructivos Entonces La propuesta Hacia nuestros gobiernos Es precisamente esa Que se pongan a trabajar Que den resultados Y que si bien es cierto Y hay que reconocer Que no vamos a parar Esta gran embestida Cultural Que hoy tenemos encima Que es la falta De conciencia En materia de procuración Administración de justicia El desvío de recursos No lo vamos a parar Al 100% Bueno pues ya les decimos No se llenen todos Dejen algo al pueblo Inyéntenle algo A los municipios Inyéntenle algo A las comunidades Inyéntenle algo A las delegaciones Y no sectoricen Porque desgraciadamente Esa es la otra parte En el Estado Federal Por ejemplo Pues cada jefe delegacional Trabaja Y apoya A sus grupos Únicamente Nosotros tenemos Una teoría Que si cada gobernante Sea municipal O estatal Y en el caso Del DF Delegacional Trabajara realmente Para su comunidad Sin importar De qué grupo Político O social Es Necesariamente Tendría el voto En la siguiente elección ¿Por qué? Porque es un jefe delegacional Es un jefe de gobierno Es un gobernador Que realmente Está gobernando Valga la expresión Para el pueblo Que lo eligió Para la ciudadanía Que realmente Trabaje Defienda Promueva Todo lo que tiene que ver Con el desarrollo social Que defienda los derechos humanos Como debe de ser Que se Que haya una interactuación Una cohesión Más allá De lo que tiene que ver Con sus intereses Políticos O del partido Desgraciadamente Esto se ha pervertido Y tenemos hoy Una sociedad Desgraciadamente Más Politizada Entre comillas Porque Hay gente que dice Que Está haciendo política Pero que finalmente Lo único que hace Es dedicarse a grillar ¿No? Nosotros no queremos Hacer énfasis En el tema política Pero estamos hablando De políticas públicas ¿No? Que eso es lo que nos interesa Las políticas sociales Del gobierno En donde Precisamente La gente se debe De interesar Por esos temas Y participar Y trabajar Y si la gente Se capacita más aún Vamos a tener Una mejor sociedad Que se interese Por los diferentes temas Pero para proponer No para descalificar O para subirse En una situación En donde Van a ser sacrificados Otros Y yo voy a ganar Eso es lo que no se vale ¿No? Entonces Si hacemos Esa invitación Para que Se vayan sumando Afortunadamente Han estado llegando Personas Entes sociales Personas Hombres Mujeres Que son Gente muy capaz Muy talentosa Y que vienen a Apoyar este proyecto También Por cierto Le damos la bienvenida A nuestra Amiga Carla Montero A nuestro amigo Antonio A nuestros amigos De trabajo social Gustavo Madero A nuestra amiga Lilia de Coajimalpa Que se acaban De sumar A nuestro amigo A nuestro amigo Andrés De Ascomozalco A nuestro amigo Uriel También de la Ciudad De México Que Son De alguna manera Son líderes sociales De los diferentes sectores Que vienen a sumar Que vienen a aportar Su trabajo Su talento Su apoyo Y que se enriquece Más este proyecto Todavía con ellos Y cada día Están llegando Nuevos Amigos Con la idea De apoyar Nuestro voluntariado Está creciendo Gracias Gracias a Dios Decimos nosotros Que así es Tenemos una gran bendición Este proyecto Nos está dando Muchos satisfactores Desde su nacimiento Hace 12 años Que nació como tal El Consejo Nacional De Derechos Humanos Donde Ha tenido Diferentes etapas Donde ha trabajado fuerte Donde Nosotros trabajamos Precisamente En su momento Con el Procurador En turno Con el Estado De Ciudad Pública En turno De la Ciudad de México Con el Jefe de Gobierno En turno Obviamente Precisamente Para beneficiar A los sectores Más marginados A los sectores Más vulnerables Hay quien lo necesite Porque si hablamos De derechos humanos Bueno pues Todos estamos inmersos A todos nos interesa A todos nos impacta Cuando hay una violación A los derechos humanos En cualquier área En cualquier rubro Entonces estamos haciendo La invitación A todos ustedes Para que se sumen Para que vengan Para que se capaciten Nuestra filosofía es Vamos a ayudarnos Mutuamente Vamos a crecer Y vamos a aprender Todos de todos Bien Tenemos el saludo De nuestra amiga Pati Luna Que tal Pati También te mandamos Saludos aquí Desde el estudio Gracias por Estar con nosotros En este momento Nos estás comentando Que la señal se va Precisamente Por eso le estamos Le estamos informando En el estudio En el estudio Está invitada Para que se sumen Enriqueciendo cada día ¿Qué te parece En el año 2000? A mí me comentaron Acordó con ellos Dejarles lo que era La zona sureste O sea todo lo que es Guerrero, Michoacán Chiapas Oaxaca Para que ellos hicieran Lo que quisieran hacer Con esas secciones ¿No? Y les iba a dar Todo el apoyo Que fuera necesario Y es así como Tenemos conocimiento Como existe Venta de Plazas Tenemos conocimiento Como las plazas De los maestros Son heredadas A personas Y muchas veces Hay gente que ni siquiera Nunca ha estado estudiando Y muchas veces Nunca estudió Y ya está frente A un grupo Por eso es exactamente Que los maestros Están peleando Que no haya Esta evaluación ¿Por qué? Porque saben perfectamente Que si los van a evaluar Van a tomar Y los van a correr Entonces por eso Es exactamente Por un lado Por otro lado Que lo que están peleando No perder Todas esas Digamos regalos Que les hizo El doctor Gorillo Que fueron Y que les representa Realmente Miles y miles De millones de pesos Cada año En cuotas sindicales Y realmente A la gente Que lanzan a la calle A hacer los pagos A hacer las marchas Y todo Son los que menos Beneficiados están Entonces yo creo Que lo que Debemos No debemos De perder Exactamente Esta visión El Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Del CENTE Que estaba bajo El Poder De Bester Gorillo Ahora está Digamos Tratando de Limpiar Esa imagen Pero le va a costar Mucho trabajo Yo creo que Una de las reformas Con la reforma laboral Que se presentó A principios De año Uno de los puntos Importantes Era exactamente ese Fiscalizar a los sindicatos Pero no nada más Pero no a los sindicatos Digamos De las empresas privadas Sino fiscalizar A los sindicatos Estatales A los sindicatos Del gobierno Del estado A todos aquellos sindicatos Que están dentro Del apartado 23 Que es el sindicalismo Del gobierno Que es lo que están Haciendo con los recursos Porque son miles Y miles De millones de pesos Que se destinan Y muchas veces No hay Una transparencia De cómo se manejan Tal es el caso De lo que pasó Con Mestre Gorillo Y tal es el caso De lo que está pasando Por ejemplo Con Romero de Chams Con el CENTE Entonces yo creo Que eso es lo que No hay que perder de visión Hay que realmente Estar pendientes Que es lo que va a pasar Con esta reforma educativa Que si es cierto Es más una reforma laboral Dentro del plano educativo Pero no una reforma educativa Que realmente Hace falta en el país Y yo quiero dejar Esta pregunta Para que la gente Nos haga llegar Sus opiniones Si realmente creen Que México Necesita una reforma educativa O esa reforma educativa Que se está dando Responde A los intereses de México O a los intereses De Estados Unidos Y otros países Esa es una pregunta Para el auditorio Ojalá y Tenga una participación De ustedes En el momento Que sea Que ustedes Nos estén viendo Ojalá y podamos Obtener Más comentarios Ustedes Más propuestas Porque es la única manera En como podemos Hacernos escuchar Recoger las propuestas Las demandas De ustedes Para que Las hagamos llegar Precisamente A las diferentes Entidades gubernamentales Tanto Tanto El sistema Judicial El sistema Legislativo Y al ejecutivo Federal Y ejecutivos estatales A mi me gustaría Aportar solamente Un dato A lo que le comentaba Francisco Y es que Para que nos demos Una idea De que tan mal Estamos en cuestiones De educación Solo 35 De cada 100 Estudiantes Que ingresan A primaria La terminan No solo eso A nivel secundaria Según los resultados De la prueba Pisa Más de la mitad De los alumnos Se gradúa Sin los conocimientos Mínimos necesarios O sea que 4 de cada 10 alumnos Ni siquiera Obtienen los conocimientos Básicos del español Así es Está así de increíble ¿No? Así es Es ese problema En el que estamos En el que estamos En el que estamos Y con los profesores Que están Y muchas veces Uno ve Las manifestaciones Uno ve Los enfrentamientos Que tienen Con los granaderos Bueno Si es que se les puede Llamar granaderos Tras un buen comentario Al respecto Este Yo Yo no dejaría A un familiar mío A un hijo mío En manos de un profesor Que se está peleando Con un granadero O sea Porque creo que Si tú nos dices ¿Qué pasó? ¿No? Ahora Quiero este Hacer un comentario ¿No? Acerca de los granaderos Que a mí también Viene a la mente Se acaban De conmemorar 45 años Acerca del 2 de octubre De este Suceso Que Que dejó Una huella Muy importante En la historia De nuestro país Uno de los Puntos Más importantes Que ellos ponían En su pliego Peritorio Era la desaparición Del cuerpo De granaderos ¿Sí? Y como Y les puedo decir Y les puedo asegurar Que 45 años después Por medio De un plumasa En la asamblea Legislativa Del centro federal El cuerpo De granaderos Desapareció O sea Que La lucha De hace 45 años Iniciada hace 45 años Por Los Del Consejo Nacional De huelga Pudo resumirse 45 años después En la asamblea Legislativa Al reformar ¿Sí? La ley Y realmente A Este Lo que es el artículo 362 Del código penal En el que Se les da permiso A Todos los grupos Seudopolíticos Que puedan hacer Lo que se les dé En la ciudad Y los granaderos Nada más estar Parados Recibiendo insultos Pedradas Tubasos Bombas Monotón Y nada El cuerpo De granaderos Desapareció Al final Después de 45 años Yo creo que al final De día Eso es lo que realmente Nos molesta Que las reformas Se enfocan finalmente A resolver Cuestiones políticas O sea Para hablar En corto La cuestión De la reforma Educativa Se deduce A dos propuestas Que es el fortalecimiento Del Instituto Nacional Para la evaluación De la educación Y la otra Que es la creación Del servicio Profesional docente Para quitarle De una vez por todas El poder A los sindicatos Cuando hablamos De que la educación Debería de ir Más allá de esto Exactamente Más enfocada A la educación A la educación No No A las estructuras Sindicales O a los acuerdos Políticos A las prebendas Que cada sector Y cada grupo Dentro de estos mismos Debe tener Pues es un reparto Del poder Es un reparto De las ganancias Únicamente Cómo te comparto Ese espacio Y cómo te lo quito Para que yo Me haga Poseedor de él Sin importarme Qué está pasando Con la educación En México Con la educación De los niños De los adolescentes Sin importarme Qué futuro Le vamos a heredar A México A nuestras nuevas generaciones En los diferentes Territorios y ámbitos O sea Les está valiendo un carajo Lo están dejando de lado Y desgraciadamente Eso es algo Que se va perdiendo ¿No? La gente ya no está Reclamando tanto Este asunto De haber La educación Para los niños Desde la primaria Desde el kinder Qué tipo Qué calidad tenemos De educación Desde el kinder ¿No? Para los niños La primaria La secundaria Cómo se está evaluando Realmente Como tal ¿No? Entonces No es de fondo Estas iniciativas De reformas No son de fondo ¿No? Decían por ahí Algunos expertos En la materia Tiene que haber Reformas De mayor calado Y estamos de acuerdo En ello Porque esto Es superficial Y únicamente Tiene que ver Con los intereses De los diferentes Grupos de poder Tanto políticos Como sindicales ¿No? Los grupos Los poderes fácticos Los grupos empresariales Inclusive Entonces Desgraciadamente Nosotros hacemos Un llamado Para que Realmente La sociedad Sea más participativa Que le demande Más Al aparato Legislativo Que tenemos En los tres niveles De gobierno Y que Realmente Se suban a pleno Iniciativas De reformas A las leyes O reformas De ley Que realmente Vengan a beneficiar Al pueblo De México Y no que vengan A subordinarnos A aún más Todavía de lo que ya estamos Y sobre todo Atendiendo a intereses De los Estados Unidos De las transnacionales Que eso es A lo que están apostando No estamos de acuerdo En ello Entonces precisamente Por eso Queremos Que haya una sociedad Más consciente Más informada Más participativa A eso es a lo que Le estamos apostando Y esa es nuestra propuesta Y bueno pues Nosotros estamos Poniendo nuestro granito De arena ¿No? Poquito a poquito Estamos tratando De Aportar Un mejor desarrollo Para las familias En la Ciudad de México Estamos También trabajando De la mano Queremos trabajar De la mano Con las autoridades Que abran los espacios De participación Que abran los espacios En materia de desarrollo social Para los diferentes sectores sociales Para los diferentes grupos sociales Y en donde también Los asambleistas Tienen mucho que ver en esto ¿No? Que los jefes delegacionales Aperturen esta gestión social Que realmente Ya no Es Viable Porque si tú Nos decían algunos vecinos Es que nosotros estamos Haciendo una gestión Pero no se resuelve Ya metimos Tal documento O tal Solicitud N veces Y nunca nos responden nada Esa es donde les decimos Bueno, es que ustedes Tienen que saber Cuál es el paso Que sigue ¿No? Si la autoridad No me No me responde Si no me contesta Como lo marca la ley La ley de procedimientos administrativos Del estado federal Y la propia constitución Determinan precisamente Que Primero que nada Tenemos el derecho de petición Segundo Tenemos la ley De procedimiento administrativo Del estado federal En donde Se establecen precisamente Los pasos a seguir ¿Qué es lo que debo de hacer En caso de que Mi jefe delegacional No me responda? Y fíjense lo que estoy diciendo No me responda No estoy diciendo No me resuelva Porque a veces El asunto que le estamos tocando Al jefe delegacional O a determinado funcionario Servidor público No le toca No es su materia No es su área O no existe el presupuesto Como tal Entonces El servidor público Al que me ha dirigido Este pedimento Tiene que resolver Tiene que constar En un término Determinado Que tampoco la ley La concepción lo establece Específicamente Pero que la ley De procedimiento administrativo Te marca un promedio De 40 días hábiles Para la contestación En caso de que sea así Entonces De que no te conteste La autoridad Obviamente Entra en un Se llama silencio De la autoridad Y tú te puedes ir A otro procedimiento Que se llama Afirmativa ficta ¿Sí? O en automático Se da la negativa ficta Con la afirmativa ficta Tú tienes Este ya En automático La autorización De lo que tú Estás solicitando Si es una Una autorización Que tú Estás requiriendo En caso de que No haya una Correspondencia En ese sentido Pues yo te vas A un procedimiento Administrativo En contra De ese servidor público Lo citas A comparecer Ante la Contraloría Interna Lo citas A comparecer Ante la Contraloría General Del gobierno Estudio Federal En el caso De ser Un tema Que tenga que ver Con la función Pública En el Instituto Federal Si es Federal Bueno te tendrías Que ir A la función Pública Federal Pero son Instancias A las que tenemos Que asistir Y la gente No lo sabe Desgraciadamente A veces se tiene Que llegar Inclusive A una Averiguación Previa Por abuso De poder Cuando la autoridad Incurre En una omisión Cuando no nos Contesta Está incurriendo En una omisión Y por lo tanto Como lo establece El código penal Para el Instituto Federal Se tipifica Y penaliza Una acción Que va en perjuicio Del gobernado Que se llama Abuso de autoridad Este abuso De autoridad Está penalizado Precisamente Y está Configurado Como un delito Entonces Son cuestiones Que tenemos que saber Los ciudadanos En esta ciudad Para poder llevar A cabo Una mejor gestión Y la intención No es precisamente Y valga decirlo Estamos peleando Con la autoridad Pero es importante Que la ciudadanía Se empodere Que la ciudadanía Sepa y conozca Cuáles son los procedimientos Para que nuestro servidor público Sepa Que tú Sabes cuáles son Los caminos Que puedes transitar Para obligarlo A que responda Y en su caso A que resuelva Entonces Desgraciadamente A veces tenemos que transitar Por estas vías Pero Tiene su Su beneficio Llega un momento Que el servidor público Te ve y dice Ya viene Juan Pérez Otra vez Y si no lo atiendo Y si no le resuelvo Si no le respondo Su oficio Me va a ir a acusar A la Contraloría Me va a ir a acusar A la Comisión De Derechos Humanos Me van a requerir Me va a ir a acusar A la Comisión De Gobierno De la Asamblea Legislativa Para que me requieran Que requieran Mi informe Me va A llevar a cabo Otro tipo De procedimientos Que no me benefician Ni jurídicamente Ni administrativamente Entonces se van a cuidar De que tú Lleves a cabo Estas acciones Y seguramente Te van a resolver De una mejor forma En todo momento En tus gestiones Entonces Por eso Queda la invitación Para que Se formen más Bien Pues regresamos Nos vamos a un corte Y regresamos En unos minutos Oye Yo no le entiendo ¿Qué? No lo sé No Canal Patrio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Ganon Patrio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Mediator 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 Mediator